Os damos la bienvenida en nombre de la organización de la Batalla de Flores de Laredo. Señor alcalde, Miguel González, concejal de festejos, Alberto Alvarado y el resto de integrantes de la Corporación Municipal Pecina que presiden este acto. Caracistas de la Batalla de Flores y agrupaciones que les acompañan, compañeros de los diferentes medios de comunicación, señoras y señores, seguro que sois grandes amantes de nuestra fiesta y os damos la bienvenida a nuestra Casa de Cultura. En los próximos minutos, vamos a tratar que sean no muchos, vamos a conocer prácticamente en primicia las principales características de la 113 edición de nuestra gran fiesta, la Batalla de Flores, que se va a celebrar en el, aún lejano, viernes 30 de agosto próximo en el circuito de la Alameda Miramar, como bien sabéis. Vamos a desvelar el nombre y algunos detalles de las 13 carrozas. Realizaremos el sorteo de salida a pista de las mismas, presentadas por los grupos participantes. Conoceremos los nombres del carrocista mayor y carrocista veterano de esta nueva edición. Vamos a presentar también el cartel de la fiesta y cerraremos con el visionado del spot oficial de la Gala Floral por Excelencia de España, que es nuestra gran fiesta, nuestra Batalla de Flores. Bueno, vamos a conocer lo primero y desvelar el nombre de las 13 carrozas participantes y la decisión que han tomado los 7 grupos que presentan alegorías a nuestra fiesta. Por la Asociación Cultural Espartans, Cedi y David Expósito, carroza en categoría A titulada Aguas Vivas y carroza en categoría B titulada Tweety. Asociación Cultural Carrozas Oruña, en la categoría A presentarán Murasaki y en la categoría B Bollywood. Un aplauso. El grupo Alegoría presenta carroza en categoría A, El Mundo en Tus Manos, y carroza en categoría B, A Través del Espejo. La asociación Comegolayu, que lo ha hecho Huela, presenta dos carrozas en categoría A. Una titulada Saque Mate y la otra Insert Coin. La carroza que presenta la asociación de carrocistas El Cantu se titula, en la categoría A, Harriers. Asociación Cultural Grupo Pesino, carroza de categoría A, Tempus Fugil, y carroza en categoría B, Maese Gato. Y la asociación Mi Vida Loca presenta dos carrozas igualmente en categoría A. La primera, una de ellas titulada Una y mil veces, y la segunda se titula Hakuna Matada. Le pido al concejal de festejos, Alberto Alvarado, que me acompañe en este escenario. Y es que vamos ahora a uno de esos momentos que, el año pasado, en la pasada edición de esta presentación de la Batalla de Flores, ya incorporamos en este acto, como cual es la realización del sorteo, del orden de acceso a la pista de las siete agrupaciones. Cada una con sus dos o con su carroza, en este caso de la asociación El Cantu. Un representante de cada agrupación va a extraer un número que les otorgará el orden de acceso a la pista de sus carrozas ese viernes 30 de agosto. Así que, por favor, acercaros un integrante de cada agrupación a este escenario. Gracias. 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 Venga, un fuerte aplauso para ellos. Venga. Bueno, tú ya haces de secretaria Venga, pues extrae el número ¿Tú eres de Esparta? Del Cantu, para el Cantu, venga El 3 para el Cantu ¿Tú eres de? Número 1 ¿Qué grupo es? Oruña 4 Grupo Pecino ¿Mi vida loca? El 5 ¿Y cómo me daño? No El 7 para... Pérez Para Y cómo me daño el 2 Por lo tanto, el orden del desfile estará encabezado por el grupo Alegoría A continuación la asociación Come Golayu que lo ha hecho huela El tercer orden lo ha dado asociación de carrocistas El Cantu En cuarto lugar saldrán a pista las carrozas de Oruña En quinto lugar la asociación Mi vida loca En sexto asociación cultural Grupo Pecino Y en séptimo puesto Espartans, Cebi y David Exposito Ese es el orden Muchas gracias por vuestra participación En este encuentro Y que la suerte os acompañe Bueno, vamos ahora Con la publicación y nominación De un momento muy justo Francamente muy necesario Que recuperábamos ya hace unos cuantos años En el ámbito de la fiesta de la Batalla de Flores Es el reconocimiento a los que nos han traído hasta aquí Hasta estas 113 ediciones El carrocista veterano de la fiesta Antes vamos a hacer entrega del cartel de honor al grupo vencedor de la pasada edición Con la imagen de esa maravilla que fue Stone Reclamamos a la presencia en nuestro escenario De Alan Exposito y Rubén Exposito Representantes de Mi vida loca Por favor Bueno, pues Alberto Alvarado Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Deportes Hace entrega a los representantes de Mi vida loca De ese precioso cartel que viene anunciando nuestra batalla de flores ya Desde el principio de año A ver Rubén, Alan Decirnos algo Un año después ¿Qué supuso para vosotros el triunfo en la Batalla de Flores? Pues hombre, lo primero Mucho trabajo Hicimos un equipo partiendo de cero muy fuerte Y esperamos este año volver a conseguir Estar el año siguiente en este cartel Muchas gracias, enhorabuena A por otra Ahora sí, vamos con el homenaje al carrocista veterano La presentación del homenaje Porque en realidad el homenaje Lo recibe en plena pista El día de la Batalla de Flores Acompañado de sus pupilos Que lo son muchos de ellos En este caso, sin duda alguna Reconoceréis que muchos habéis aprendido Habéis fijado y habéis visto En el carrocista mayor de esta edición Pues muchos de los detalles Que luego habéis podido incorporar A vuestras carrozas Carrozas a vuestros trabajos Incluso seguro que ha colaborado Con todos y cada uno de vosotros Me atrevería a decir Juan Antonio Quintana Pérez Nacido el 26 de marzo de 1943 ¡Aplausos! 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 Tengo que decir algo más de ti Bueno, pues Juan Antonio Quintana Pérez Nació, como os he contado El 26 de marzo de 1943 Tiene hoy 81 años Es, lo sabéis El carrocista más Laureado de la Batalla de Flores A lo largo de toda su historia Se inició a finales de los años 50 De la mano de su padre, Manolo Participando después Tanto en solitario Como en colaboración Con su hermano Manuel Con su rival y amigo Ángel Sainz O con el grupo Transportes Maritina De los hermanos Cajigas Con quien sumó también Otros cuatro triunfos El día de la fiesta Recibirá, pues Al marzo de la gran ovación Como la que le acabáis de ofrecer Todos y cada uno de vosotros El obsequio En el momento de su nombramiento Como carrocista veterano De la batalla De Flores de Laredo Bueno, pues Él tiene cuatro líneas preparadas Que nos va a leer Que nos va a leer Y que seguro que Que le vamos a poder escuchar Estupendamente Vamos a ver A ver, sí, vamos Seré egoísta por mi parte Si no lo digo Y quiero compartir Esta extinción Con todos los que Elaboran las carrozas De la batalla Pues sin este Apoyo Sería imposible Hacer estas obras de arte A estas obras de arte Estos amigos Daredanos Agradecen sus horas De descanso Por trabajar en las carrozas Un aplauso para ellos Quiero dedicar también A todos los que no están En especial A Ángel Sáenz El cual permite Como contrincante Que es el que Que ha sido El mejor Tratando las flores Y cuidando las flores Y el color De las carrozas Pero yo tiene Un plantel de carrocistas De categoría superior Que se están Superando cada año Quiero hacer también Una mención especial A los hermanos Cajigas Miguel y Manuel Y los dos Rafaeles Al padre y el hijo Por darme la opción De seguir disfrutando De la batalla de flores A mis antiguos Colaboradores De mis carrozas Que sacrifican Sus tiempos Sacrificando Sus tiempos Por ayudarme A la familia Ririno Baranda Alejandro Y Susi A la familia Brin Astrevero Que salió Que salió A todos Gracias Porque nunca Me cerraron Sus puertas Nada más Viva la batalla De flores A la familia 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 Muy emocionante Sin duda Siempre se lo digo A los representantes De la corporación Solamente por este gesto Merecía la pena poner en marcha este acto de conmemoración de la Batalla de Flores y por aquí los actuales carrocistas también tendréis que ir pasando y el pueblo os lo agradecerá pues para siempre, ¿no? vuestra activación y vuestra participación y la Batalla de Flores que es francamente vuestra bueno, me dejo de rollos y vamos ahora a desvelar quién es la carrocista mayor 2024 no voy a decir mucho más simplemente va a aparecer en pantalla la protagonista que ha querido estar presente esta tarde y nos ha enviado un mensaje la protagonista mayor de la Batalla de Flores 2024 o sea, muero de ganas ya por ver todas esas caracas engranadas de flores por veros a la 10 de la noche cantar todos juntos que voy a estar en el escenario por supuesto este último viernes de agosto os espero a todos no sé ni más deciros porque me emociono pero bueno un besito aplausos 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 la elección esa ovación que ha habido pues está claro que María Laura Corradini Falomir nacida en Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires el 26 de junio de 1975 popularmente conocida como Chenoa gracias bueno pues en 2001 voy a ser muy breve el resto está en Wikipedia que es de donde yo lo he sacado en 2001 adquirió fama como artista al quedar cuarta finalista en la primera edición de Operación Triunfo que le permitió firmar un contrato discográfico y la grabación de su álbum de debut Chenoa en 2002 al año siguiente su segundo disco Soy Mujer algunas de sus canciones han alcanzado el número uno del conteo de la radio los cuarenta tales como Atrévete o Cuando tú vas que es su canción fetiche premiada durante su carrera musical que recibió tres premios dial tres nominaciones a los premios amigo una nominación al mejor solista nacional de los cuarenta Music Awards y otra nominación al mejor álbum del año absurda cenicienta en los premios de la música aparte de la música trabaja de presentadora en televisión programas como Zapeando en la sexta o jurado del concurso Tu cara me suena desde 2016 hasta la actualidad igualmente como presentadora de Operación Triunfo en Amazon Prime Video Carrofista Mayor de la Batalla de Flores de Laredo 2024 ¡Señor! Bueno nos va a acompañar y va a cerrar el acto el alcalde de Laredo Miguel González que además nos va a presentar el spot oficial de la fiesta Un aplauso para el alcalde Nada brevemente bueno pues muchas gracias felicidades Toñi un merecido carrocista veterano espero que os haya gustado también la elección de la carrocista mayor que nos va a dar una publicidad también enorme a nuestro gran día agradecer a esas siete agrupaciones de carrocistas que hacen posible esas trece carrozas que van a desfilar este último viernes de agosto y darle ese añadido que ese viernes también Chenoa actuará como ha podido decir hoy aquí en un concierto que dará en directo después de la Batalla de Flores en la Alameda Miramar si no me equivoco para todos gratuito como pues bueno colofón de la fiesta y también para anunciar promocionar difundir todo nuestro gran día a través de España y del mundo pues bueno como todos los años este año tenemos otro vídeo promocional que vamos a dar ahora comienzo y espero que os guste que sigáis trabajando con fuerza que sigamos potenciando la Batalla de Flores y que todos sabéis que sin vosotros esto no sería posible así que de corazón muchísimas gracias aquí estamos en la churrería Cantabria los mejores churros de Laredo y parte de Cantabria con Alejandro y compañía y nada esto esto lo subo yo en un momento a Youtube y queda de maravilla los mejores churros de Cantabria visitan Alejandro aquí enfrente de los tres pescadores de Laredo no se lo pierdan cuando yo era pequeño venía con mis abuelos a recoger flores a las puertas mientras me contaban estrés como ellos cuando eran niños esperaban con mucha ilusión en la churrería eran principios de siglo XX desde el año 1908 mis padres consiguieron que esta Batalla de Flores se convirtiera en fiesta de interés turístico en el año 1965 cada familia cada realidad de la Laredana entregaron al alma corazón y vida en la hoja más allá de nuestras vidas pasaron los años y hice lo mismo con mis hijos vivimos todo el año pensando en el último viernes de agosto hemos visto como esta Villa de Gímela recibe miles y miles de personas para ver y disfrutar de un espectáculo único y entre todos dimos un paso más en el año 2011 cuando conseguimos el regalador de fiesta de interés turístico de la Laredana y es que esta fiesta es de todos es de cada mano que plantan las flores de cada mano que las recoge de cada clavo que se prepara de cada pétalo que se pone de cada corazón que note de cada sonrisa de cada animada de los nervios que se llevaban por dentro de cada tronso de serán de cada pleno que se rebaja de cada pleno llevamos 130 años de tradición en defensa de padres a hijos de un sentimiento que no se puede explicar una batalla de colores de sueños de sueños de ilusión de sueños o de la batalla de flores o de cada uno de la batalla de la batalla que no se puede contar batalla de colores 2024 último viernes de agosto 30 de agosto Larero da vida a tus ilusiones yo quiero ir a esta fiesta es un vídeo es un spot lo vais a encontrar en redes sociales y lo que hay que darles a me gusta y a compartir en la red si quede sea en la red social que sea tuitearlo retuitearlo volverlo a enviar volverlo a mandar porque el 30 de agosto tenemos que llenar la red con nuestra gran batalla de flores carrocistas gracias infinitas y a por la 113 edición de nuestra vuestra batalla de flores de la red buenas tardes y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias gracias ¡Suscríbete!